Estamos en el museo que tienen acá en el hotel. ¡Gracias! Llegó acá. Mamá, 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 acá, qué cosa, eso, mira, sin problema, no, cuidado, que no suena esa, falta de madera, no suena esa, soy muy antiguo, Miren los puentes de Kike. 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 ¿Qué pasa? 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 Este era el observatorio que tenía el Schaeffer. Se supone que aquí tenía como aparatos de radio y un montón de cosas. Mira un telescopio. Telescopio. Y de aquí podía mirar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no voy a... No, no voy a... 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 No quiero... No quiero... No saques nada de aquí... Nada... Tomás otra vez en eso... Es... Es... No voy a... No voy a... No voy a... No voy a... No voy... No voy a... No voy a... No... No voy... No voy a... voy a tirar